Música Bueno, amor O sea, ya sé que ya no somos novices desde hace 7 años, pero... Ándale, por favor, volvamos O sea, es que yo te amo, o sea, yo sé que me engañaste con 43 negros Pero es que yo te amo Ándale Por favor ¿Con quién estás? ¿Con el pelón de Bryce? ¿Con el negro de Watson? Pero no pasa nada, o sea, yo soy muy compartido Yo quiero estar contigo Me... Ay... Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda, amigos? Amigos, esto está genial ¿Video diario o en video diario? ¡Video diario! Amigos, de una vez les informo Estas vacaciones, o bueno, estas dos semanas Creo que no va a haber directos en YouTube Pero va a haber video diario Donde sí estamos haciendo directos es en Streamcraft Búsquenme como Orla22 Ahí hacemos directos después de grabar O hago los directos grabando Así que, amigos, si me quieren ver en directo estas vacaciones Descárguense a Streamcraft y síganme como Orla22 El link está aquí en la descripción Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy o qué? Muy bueno, amigos, hoy les voy a probar el poder de la M60 Me hice mi mejor partida desde que juego Free Fire O sea, no les quiero spoilear más, güey Pero, o sea, what the fuck, güey What the fuck En fin, amigos, cero spoilers ¡Vamos al video! Y pues bueno, amigos, ya estamos aquí en Free Fire Vamos a ponernos el Dinocornio, güey Vamos a ver qué poder nos da el pinche Dinocornio Uf, bro Perrillo, güey Que se llama Orlinga Para los que no lo conocen, güey Ese nombre le pusimos en directo Orlinga, güey El Dinocornio Y vamos a jugar con la M60 dorada, güey Güey, está bien chingona, güey Vamos a ver qué chingona día Qué poder nos da Espero que ganemos Vamos a jugar una partida clasificatoria Y pues bueno, amigos ¡Vamos a la partida! Y pues bueno, amigos Ya estamos aquí en Cotatua Cotatua Vamos a ver si encontramos Pues aquí la M60 ¡Uf! ¡Uf! Empezando ya con M60, cabrón Vamos, vamos Ah, perdón, me puse agresivo Agarramos la papa para que no nos chinguen ¡Vente, puto! ¡Éntrale, güey! ¡Uf, uf! ¡Uy, chalequito! Y mira lo que hay ahí Mira lo que hay aquí, bro ¡Ahora sí viene lo chido! Que traemos M60, güey De hecho no se las enseñé Mírenla, mírenla Oh, yeah, bro Está, está dorada Ahí está chingona ¡Otro, güey! ¡No! Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Poder de la M60 ¡Vamooos! ¡Poder de la M60, bro! ¡Sí! Vamos a ver si este vato trae Trae, ¿cómo se llama? Trae botiquines, amigos Porque necesitamos botiquines Pues sí o sí ¡Uf! Mira por cuatro Con razón me estaba chingue, chingue la madre Y si se fijan Traigo mi chaleco al 100 Fue porque, pues Nada, me dio la jeta Me dio la mera jeta Una caja, una caja Puede haber gente aquí cerca, güey Gente cerca Pero, pues, nada más no veo ¡Qué pedo! ¡Uy! Viene alguien, viene alguien, viene alguien ¡M60 Power! ¡Ah, no mames! Yo creí que era Otra vez, güey ¡Uf! ¡Vamos! Headshot, amigos Creí que traía puesta la M60 ¿De qué te sirve? Está arriba Si estás bien pinche pendejo ¡Uy! Mochilita 3 Mochilita 3 Uy, si es caja, es caja A ver, acá hay gente en la marca ¡Uy! 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 Acá, bro, ¿dónde desapareció? Güey, desapareció ¡Uf! 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 Buenísima, amigos Buenísima ¡No mames! ¡Tómala, puto! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo con esa... Con esa granada? Esto se puede ganar, ¿eh? ¡No mames! ¿De dónde, dónde? ¡Ah, ya lo vi! Va bajando, va bajando El Joto, ya anda el Joto ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! Yo sé que se puede, ¿eh? Yo sé que se puede ¡No mames! Hay gente arriba, hay gente arriba Vamos, vamos, vamos Ahora otro abajo El de abajo El de abajo El carro ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf, uf, uf, uf! Hay que curarnos, hay que curarnos ¡No, no! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos para una casa, güey Hay que buscar una casa Porque me necesito curar, güey Rápido, 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 rápido Se me hace que era el de la casa verde Creo que era el de la casa... ¡No mames, no! ¡No! ¡Me estoy cargando! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Ay, cabrón! Hay otro arriba, hay otro arriba Ya lo vi ¡Uf, uf! Venga, venga, amigos Venga, venga, vamos Diez, llevamos diez Ya rompí mi récord de kills, amigos Era de nueve Ya rompí mi récord Y andamos en el UAV Y no hay nadie Así que tenemos la tranquilidad De poder... ¡Hay alguien arriba, güey! ¡Hay alguien arriba! ¡Viene valiendo madre esta base! No hay pedazos que traigo muchas balas ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos a curarnos, vamos a curarnos! ¡Rápido, rápido! ¡Uy, no! ¡Vamos! ¡Van la pendejo! ¡Vamos! Se viene el duelo de titanes Se viene el duelo de titanes, amigos Tengo que ganarlo Te la pelas, pendejo No, no, no Me estoy poniendo lento, güey ¡No, güey! ¡No, güey! Amigos, pero qué partida, güey Qué partida Rompí mi récord 11 kills Vamos a darle un like a este compa Güey, qué cerca, güey Qué cerca estuve, cabrón Pero bueno, pinche M60 chingona, güey ¡Ey! Estamos de vuelta Amigos, ¿vieron qué partida, güey? ¿Vieron qué partida? Flipé, güey Flipé O sea, si lo hubiera ganado Hubiera sido la chingonada del mes, güey O sea, se imaginan Tenían 11 kills, güey Quedaban 5 O sea, me hubiera hecho fácil 14 bajas, güey Pero pues bueno, amigos A veces la vida no quiere que ganemos Pero así me voy a estar haciendo Pinches partidasas hermosas Así que bueno, amigos Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Ya saben, video diario Video diario Video Todos pongan hashtag video diario En los comentarios Y pues bueno, amigos Les recuerdo que estamos haciendo streams Todos los días En vacaciones Los vamos a hacer en streaker solamente Síganme como Orla22 Aquí les dejo mis redes sociales Instagram CarlosOrlandoMR Y pues bueno Nos vemos el próximo video Sí o qué, sí o qué O sea, mañana Tres videos a la semana de Orla Wow No, 4, 5, 6 En fin Nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.